Vamos a hablar ahora con Daniel Dibatista y con... Julio González. Julio González y Daniel Dibatista. Grandes pedaleadores que se fueron pedaleando a Luján. Yo no voy ni a la Vasconia. No, claro, no. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Hay una frase que yo le aplico de mi tía, dice, ¿con qué necesidad? Dice la tía. ¿Y cuál es la motivación? A ver. Bueno, la motivación es un agradecimiento y un pedido a la vez. Cuando lo hicimos con Daniel la primera vez, nos titularon por ahí Deporte y Fe, pedaleando juntos a Luján. Y creo que eso resume todo. Resume todo. Un buen resumen. Qué bueno. Imagino que en esta ida y con la fe llevarán pedidos de mucha gente, ¿no? Así es. Y antes de salir en la iglesia Santana, Padre Antonio reconectó un montón de pedidos y los llevamos en la alforja y también fuimos levantando en el camino algunas cartas. ¿Es la segunda vez que lo hacen? No, la quinta. La quinta, ya. Es la segunda vez que hacemos ida y vuelta. Ah. Que son 856 kilómetros. O sea, que tienen 400 y pico kilómetros hasta Luján. Ah. ¿Y en cuánto tiempo lo hacen? Cinco días y medio. Sí. Sí. Ajá. Dos días y medio de ida y dos días y medio de vuelta y más o menos. Nada más. Sí, porque vamos directamente... Bueno, ahí están pasando imágenes. Y le preguntamos a la gente de la radio que estamos viendo a varios ciclistas. ¿Camino de tierra o es asfalto esto? No, camino de tierra. Camino de tierra donde las inundaciones habían hecho lo suyo y habían cortado. Esto era antes de llegar a Miranda. Ajá. En partir de Rauch. Exacto. Entre Rauch y Miranda, ¿no? Claro, porque no todas las rutas pueden circular. No, exacto. Es más, el viaje teníamos pensado partir el 3 de enero, pero como justo llovió el primero, el 2, lo suspendimos por eso, porque estimamos que nos íbamos a encontrar estas cosas. Y bueno, salimos el día 4, que el día 3 hizo un día muy bueno y ayudó para que gran parte se secara. Así todo encontraron barro en distintos lugares. Este que se está viendo ahora es el video de la llegada a Luján, que siempre nos ponemos la camiseta argentina, porque por ser nuestra madre, digamos, y bueno, él... Ay, se emociona. Y no es para menos, porque llegar a Luján en colectivo es emocionante. Imaginate llegar caminando o en bicicleta. Me, digo, lo veo emocionado y, no sé, imagino que es como una satisfacción y responsabilidad de llevar también tantos pedidos, tantos agradecimientos. En lo personal hay mucho de eso. Es muy grande la emoción cuando llegamos, nos juntimos los 6 en un abrazo y rompimos el llano. Muy emocionante. Exactísimo. ¿Por dónde llegan, Luján? ¿Por dónde entran? Y entramos por el playón principal. Buscamos entrar por el playón. Si bien accedemos cerca a la Basílica por un costado, buscamos a propósito la entrada por el playón. Claro. Hacemos unas cuadras, digamos, por alguna calle lateral, porque normalmente salimos al lateral de la Basílica dos o tres cuadrantes. Durante ese entonces hacemos cuatro o cinco cuadras para entrar y tomarlo de frente. Pero ya cuando van llegando, me imagino que vienen del lado del costado o de atrás de la Basílica, no del lado de Buenos Aires, como cuando uno va de Buenos Aires, y ya de lejos empiezan a ver las torres. Sí, exactamente. Eso es muy fuerte. Sí, sí. Incluso las paradas intermedias, cuando llegamos a La Flore también fue emocionante, porque es el camino más largo que tuvimos que transitar en un solo día, 185 kilómetros por tierra. Al cumplir la primera etapa también fue emocionante. Realmente ahí descubrimos la mitad. Claro, porque además de la fe es un desafío físico muy grande. ¿Cómo se preparan para esto? Porque imagino no harán locuras de salir sin entrenar. No, no, no. Eso, digamos, normalmente uno está pedaleando en la semana un poco y ya días antes, semanas antes, empezamos a hacer entrenamiento más largo, ¿no? Normalmente un día o dos a la semana entrenamiento de por lo menos 100 kilómetros. ¿Y van con un vehículo de aposo? No, no, no. Ah, se la van acá. Sí, por eso también ya tenemos los lugares que nos han ido albergando, como quien dice. Muy buena gente en el camino. Hay gente que durante los cinco años nos ha estado acompañando, como la gente de Miranda, y que el primer día nos dio para dormir, porque llegamos muy cansados. ¿Y dónde duermen ahí? ¿Dónde les dan para dormir? Y en Miranda, por ejemplo, tenemos una escuela. Nos dan en una escuela. Pero bueno, ahora ya desde el segundo viaje llegamos y nos esperan con el almuerzo en Miranda. Y ahí ya tratamos de poder llegar a Las Flores. Este año en Las Flores un amigo nos consiguió en un albergue municipal nuevo a estrenar y también nos esperó con un asado en el parque ahí en Las Flores. Y bueno, así vamos por cada lugar que vamos. Después de ahí, de Las Flores, la siguiente noche es Roque Pérez o Lobos. Los últimos dos años le hemos hecho a Roque Pérez y también nos esperan. ¿En algún momento van pedaleando y dicen, ¿quién me mandó a hacer esto? Sí, a cada momento. Claro, porque es un agotamiento físico. ¿Y qué van pensando? Porque, viste, cuando uno viaja, no sé, a mí me pasa, viajo sola y la cabeza va pensando mucho. Hay de todo. ¿Qué pensás cuando vas en...? Hay de todo. Es una ofrenda que uno se hace a sí mismo, un regalo para uno. Vamos pensando en los seres queridos, en los amigos. Vamos rezando también en algún momento. Hay momentos que no pensamos en nada. Hay momentos difíciles donde parece que uno no va a rendir, que no va a llegar. De hecho, en este viaje, Daniel Uranga se bajó de la bicicleta y dijo, no doy más. Y bueno, lo esperamos, lo motivamos y seguimos y llegamos. Bueno, después Daniel volvió en vehículo junto a Marcelo Loray y Mauricio Mendiburo. Era el plan que ellos tenían de volver en vehículo. Y Julio, Carlos Rodríguez y yo nos animamos a volver otra vez y llegamos. Pero bueno, va a pasar de todo. Y cuando llegan allá, no se participan de alguna misa, alguna celebración. Sí, sí, sí. Perdón, pregunta tonta. ¿Qué hacen con la bicicleta? ¿O entran a la basílica? No, no. ¿La bicicleta y todo? No, no. ¿La desventada con el candado? Sí, sí nos han hecho el primer viaje y el segundo, las entramos porque nos bendicieron en la llegada, bendicieron las bicicletas también y todo, bendicieron. Y bueno, también hemos llegado, ya ha estado en obra la basílica y están las famosas vallas de hierro que se ponen, entonces las hemos puesto ahí, le hemos puesto cinco vallas arriba para que no se las vayan a robar y entramos. Y bueno, gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. Este año la cuidó la hija de Carlos Rodríguez. Sí, que tiene una hija estudiando en Buenos Aires y se acercó a recibir al padre y bueno, nos cuidó las bicicletas. Qué lindo. Y digamos, este año también fue el primer año que fuimos seis, porque siempre hemos sido tres o cuatro. Este año éramos ocho, dos desistieron la última noche prácticamente y bueno, pero fuimos seis que también uno tiene que ir, como quien dice, aprendiendo a convivir, ¿no? Porque una cosa es convivir seis y otra vez cuatro o por ahí el año, el próximo viaje capaz que somos más y así, ojalá que esto vaya creciendo. ¿Todos hombres o había alguna mujer? No, este año todos hombres. La única mujer que ha ido es Agustina, la hija de Daniel, que los dos primeros viajes, el primero y el tercero, nos ha acompañado. Para el año que viene dijo que va a estar de nuevo. Va a ir. O otra vez. Ahora, además, el va a ser... Bueno, me imagino que en enero por una cuestión laboral, me imagino que será más fácil. Pero claro, el calor también es otra contra. Este año fue un poco más fácil. Sí, más tránsito. Y tuvimos un verano complicado. Fue más fácil, salvo la lluvia que nos complicó, pero la temperatura se comportó y ayudó la lluvia también a secar un poco las arenas de la zona de Roque Pérez, que son terribles. Ahí hay un arenal importante. Sí, hemos tenido que ir caminando otros años porque no se puede pedalear. ¿Y qué llevan las alforjas? ¿Qué se llevan? Ropa y comida. Ropa y comida. Potequín, repuestos de bicicleta, herramientas. Claro, porque digo, ¿la bicicleta se rompe? Sí, y bueno, ahí va a ir una foto. Pinchaduras, gracias. No, miento, el último viaje, antes de llegar a Rauch, una bicicleta se rompió la pedalera. Así que la pudimos destrabar, llegamos a Rauch, ahí lubricamos bastante, pero salimos, ahí nomás a la salida de Rauch, ya hacia acá, hacia Tandil, ya se trabó la pedalera. Bueno, en ese momento Daniel la ató con una correa que llevábamos, entonces él la tiraba y yo iba a la par y cada tanto agarraba la correa y la tiraba con la mano para que Daniel descansara. Y así hicimos prácticamente... ¿15, 20 kilómetros? Sí, sí, venimos a decir 20, sí. Qué barro. Mensajes, un saludo para los ciclistas, en especial para Julio González, familia Telechea. Dice, está la zona sin luz, no sé si lo veré. Avísenle que pongan la 104.1, si no lo vean, por lo menos los escuchan. Y si no después en la web, www.eleco.com.ar. Más mensajes. Felicitaciones a nuestro sobrino y amigo, vecino, Miguel y Mari, orgullo de todos. Bueno, ahí está, han llegado mensajes para todos. La verdad que, bueno, felicitaciones porque creo que deben haber llevado las intenciones más allá de las que les explicitaron y las que le pidieron de toda la gente. Una cortita, te quiero decir más, en eso que decía Daniel de que llevamos agradecimiento o peticiones, cuando íbamos saliendo de ida de Navarro a Luján, iban por una doble mano ya antes de la ruta y un auto esperando para que nosotros pasemos, nos pasa, yo iba último, normalmente voy atrás porque voy gritando si viene en auto o para la seguridad, y esa gente se pone un matrimonio con cinco chiquitos, se pone a hablarnos desde el auto, ¿no? y le comentamos que lo que estábamos haciendo, bueno, esa gente se puso a preparar en el auto una nota y dijo, sigan ustedes que nosotros los alcanzamos y, bueno, hicimos unos kilómetros y los esperamos y nos alcanzaron, nos dieron la carta para llevar al lugar. Kelly, Facundo Diz. Facundo Diz es jugador de fútbol de Platense, de Sarmiento, sí. Además, nos dijo que por ahí el año que viene, cuando pasemos por Navarro, se puede llegar a sumar junto con un amigo de él que jugó en River, que es Diego Barrado. Qué lindo, qué experiencia, qué experiencia. Claro, estas cosas. Y cuando llegan a la Basílica, no sé quién está, ¿quién está ahí? ¿El cura? Sí, normalmente cada 40 minutos, media hora, una cosa así, hay una celebración. Pero, Diego, ¿saben que ustedes fueron en bicicleta? ¿Les comentan? No, no. ¿No les dicen nada? No, había un cura que nos siguió desde el primer viaje y nos sigue apoyando vía Facebook, que es Claudio Cabrera, un sacerdote que ahora está destinado en caseros. Que, bueno, él, como tanta gente que hemos ido conociendo en el camino a través de tantos viajes, nos siguen alentando, nos siguen apoyando y, bueno, eso nos da una motivación especial también. Acá en Tandil lo tenemos al Padre Antonio, que participa, decimos el Padre Salmuera porque están todos los asados. Ay, le mando el beso, Antonio, que lo quiero. Así que, bueno, él también nos ayuda, nos apoya, nos alienta, como tanta gente, ¿no? En Tandil y en la región tenemos gente que nos apoya también entrenando, haciendo sparring, unos meses antes que nos acompañan en los entrenamientos para que estemos bien, para poder llegar. Pero eso es muy importante, no largarse así a la arriba está bien. No, porque por ahí la cabeza está bien y las piernas están mal o al revés, y entonces no se puede llegar. No, eso es verdad. Bueno, muchas gracias a los dos en nombre de todos los que fueron pedaleando a Luján, pero además fueron y volvieron en bicicleta, como para completar el itinerario. Impresionante. Bueno, y toda la emoción y los felicitamos, chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ustedes por molestarse hasta acá.